Alegría Que si no la miras como digo sentada Que te he dicho a la luna que la tomas mía Cuando me perdes un huevo Y que tú te vas en otra ventana Y que de los tiempos tú maneras la cara Y hermoso una luna que ya no la miras Cuando te ilumina la vuelve en la cara Y hermoso una luna Que si no la miras como digo sentada Y que me pierdan los vientos Y otras guayas en los vientos Que los hombres se van ¿Quién está en la ventana? Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Porque es mala luna que tú no la miras cuando te persigues por la calle buena Y adiós a la luna que no te lo risas Y si esa ventana tú no hayas ganado Y si tú te pones en la ventana Y entre los hierros tú me das la gana Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y una piedra en los vientos con las huellas de los vientos Y otros hombres se acaban en esa misma ventana Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Y adiós a la luna que si no la mía contigo se embata Los pies están moviendo, los que han cuello en los pies Los ojos que están, los ojos que están, los ojos que están Y abuso la luna, que si no la mía, con su doce amor Y abuso la luna, que no la quiere, que si no la mira, tu olvido la quiere Y lo que no te da, no se desanima, que se para por la gallaguela Y abuso la luna, que ya no la mía, cuando te lo pida, le vuelvo en la calle Y abuso la luna, que ya no la mía, que se va a acabar Y abuso la luna, que si no la mira, 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 que se va a acabar Y abuso la luna, que se va a acabar